hola hola aventureros espero que le estén pasando súper súper bien bueno chicos hoy salió el trailer unos de los trailers más esperado de este 2020 por toda latinoamérica si es la serie de yolo aventuras magilán es una serie llena de historias de superhéroes de buenos malvados y ustedes saben de todo hay va a haber acción va a haber amor va a haber de todo y en el trailer existe algo como de yo loriana vamos a ver ese trailer que está genial nació una necesidad vital la oscuridad se cernía sobre nuestro planeta no me pregunten por qué pero siento que este es el camino correcto la tierra necesita ayuda no puede ser que está pasando chicos miren eso vosotros sois los elegidos no será un camino fácil nuestro futuro está en vuestras manos por el tiempo sabréis lo que es sentir miedo desesperación duda cansancio derrota pero el destino os tiene marcados sólo tendréis una oportunidad no falles estreno 19 de noviembre bueno aventureros como vieron en el trailer va a haber como un beso yo loriana muchos momentos yo loriana y se va a tratar como que los aventureros un portal o algo así lo transporta a una tierra lejana que bueno al pensar de todo es como el fin del mundo será algo genial se lo aseguro ahí verá diversión máxima y también chicos se van como a unir más los aventureros para combatir a los dos malos que va a haber y será algo épico porque bueno saben que los aventureros siempre pueden con todo y todas siempre son aventureros de corazón bueno chicos será una serie épica ahí ven a panda yolo mariana nando bueno va a ser algo épico y espero que le guste y al fin salió el trailer que todos estábamos esperando y va a haber mucho yo loriana así que prepárense que se viene con toda recuerda suscríbete para que no te pierdan ningún momento yo loriana ni ningún momento de yolo aventuras y